¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Espero que estén muy pero muy muy bien. Bienvenidos y bienvenidas un día más al canal. El día de hoy se escuchan un ruido raro, ojalá que no lo estén escuchando, ojalá que no, pero es el aire acondicionado que está en la habitación siguiente a la nuestra porque nosotros grabamos acá como que muy tranquilos y no sé qué, con el aire silencioso, pero en la habitación que está al lado, ahí está, el aire hace un ruido, pero no lo puedo apagar porque si no mi familia se muere de calor. Así que por eso vamos a tratar de omitir si están escuchando el ruido. Para el momento que ustedes vean esto yo ya me voy a ver enterado editando el video, pero por ahora no tengo la menor idea si se escucha o no. Pero bueno, lo que les vengo a traer el día de hoy, como pudieron haber visto en el título, es una prueba de un producto. Vamos a estar probando un iluminador líquido que me tiene así como que, ok, esto brilla más que mi futuro, esto no puede ser real. Así que por eso los invito y las invito a que se queden a ver este video porque creo que va a estar una joyita. Bueno, y acá estamos un poquitito más de cerca. La verdad no tengo la menor idea de por qué no me maquillé el día de hoy. Creo que el calor me está atrofiando un poco el cerebro. Pero escúchame una cosa, ¿qué son estos 31 grados a la sombra que están haciendo? Y yo sé que no es tanto y sé que en otras provincias de Argentina la están pasando muy mal, pero hace mucho calor en serio. Yo igual verano te amo a pesar de eso, pero el calor te atrofia un poco el cerebro. Así que la verdad no sé por qué no estoy maquillada. Rápidamente me voy a poner un poco de... ¿Qué dicen? ¿Me maquillo o no me maquillo? ¿Qué dicen? No lo sé, porque o sea, tampoco es que necesito tener maquillaje en la piel para probar el iluminador. No me voy a maquillar, les voy a mostrar cómo queda el iluminador sin maquillarme. De paso, les muestro que estoy cuidando mi piel, como pueden ver, y estoy re contenta con los resultados que estoy teniendo. Pero bueno, nada, vamos a pasar a lo que nos concierne entonces. Así como que un poco, como no planeado, un poco espontáneo. Porque la verdad, en serio, no sé por qué no me maquillé, creí que me iba a estar haciendo un look gigante. Pero no, el producto que vamos a estar probando es este que se llama Glow Mon Amour de L'Oreal Paris. Que dice que son como highlight drops, o sea, gotitas de iluminador. La verdad, esto me emociona muchísimo porque ustedes quiero que vean... O sea, parece que un unicornio fue licuado y metido acá adentro. En serio, es increíble. Por lo que yo sé, en el país está este tono solamente, pero la verdad siento que este tono le da muy bien a muchísimos tipos de piel. O sea, que agarra una gama bastante interesante, desde las pieles más claras hasta las pieles más oscuras. Pasando por los subtonos rosados y dorados, porque no tiene muy marcado... Rosados y amarillos, quise decir. Porque no tiene un subtono muy marcado, ni amarillo, ni rosado. Así que bueno, nada, vamos a estarlo probando en realidad. Les voy a estar mostrando cómo funciona, porque yo desde que lo tengo, literal, no paro de usarlo. Y por eso lo elegí para hacerles este video. Primero, hablemos del empaque, que es una cosa increíble del mundo. Segundo, amo que venga en goterito. Creo que eso le da como un toque así de producto de lujo. Yo siento que esto no se lo van a terminar literalmente nunca en la vida. O sea, es una inversión increíble. Porque miren con lo poquito que vamos a hacer. Voy a poner ahí y los voy a acercar para que puedan ver bien. Los voy a acercar yo. Eh, no hay... Ok. Menos luz, menos luz. No tan menos. Ay, ok. Creo que ahí pueden ver perfecto. Miren, o sea, literalmente no tuve que ni apretar esto. Y miren, creo que dan esto. Tengo la piel sin maquillaje, solamente limpia e hidratada como todos los días. Creo que está bueno no haberme puesto maquillaje, porque pueden ver el brillo que le va a dar la piel. Sin necesidad de que esté compitiendo con otro producto. O sea, miren esto. No. La cámara se ve increíble. La cámara me desenfoca de tanto glow que hay. Ok, está. Hay que tener cuidado con esto, porque yo me lo puse muy acá y parece que estuviera transpirando. Porque miren, parece eso. Pero omitamos que yo me lo puse muy acá. Miren. Lo voy a llevar hasta acá arriba también. No, no, no. La luminosidad. Yo, la verdad, me equivoqué mucho llevándolo hasta. Una cosa así. Ahí corregí más o menos. ¿Pueden ver esto? Es increíble. Y esto de repente, o sea, lo podemos llevar en los hombros, acá en las clavículas. Miren, me voy a poner un poquitito. No es ni necesario tomar más producto. No me veo. Me voy a ver en la pantalla. Y vamos a esparcirlo. Esto también se me ocurre que lo pueden mezclar con una crema hidratante. Escúchale a mi gato. Lo pueden mezclar con una crema hidratante también del cuerpo y ponérselo por las piernas. Pero no, no, no. Un poco me voy a poner en el labio. No, no, no. O sea, así con la luz un poco bajita de la cámara sobresale más todavía. Pero miren, el hombro, las clavículas. Esta parte de acá y toda esta parte así como. No lo puedo creer, en serio. No lo puedo creer lo hermoso que se ve. Les voy a mostrar cómo se ve también con la luz un poco más subidita, digamos. Que era con la que les estaba grabando al principio. Y a pesar de que la luz está subida, se sigue notando. Es una cosa increíble. La verdad, les voy a estar dejando por la pantalla... Mejor dicho, les voy a estar dejando en la pantalla el precio de este producto. Pero consideren que aunque salga un millón de dólares... Bueno, no. Tampoco tanto, ¿no? Pero sale lo que sale. Es un producto que les va a durar muchísimo tiempo. Y hasta se me ocurre que de repente lo pueden comprar en conjunto con, no sé, su hermana, su hermana, un amigo, un amigo. Lo comparten y literal les va a sobrar un montonazo de producto. Porque es increíble la cantidad de producto que trae. Me parece una idea súper genial. Estoy muy contenta de que un producto así esté en Argentina. Pero quiero que me comenten ustedes, o sea, ¿qué opinan? ¿Qué opinan de esto? ¿Los dejé ciego con tanto glow o qué? Y bueno, nada, chicos y chicas. La verdad que estoy así como que en shock, literalmente. Y me causa mucha gracia tener la mitad de la cara así como que toda... Y la otra así como que toda... Pero bueno, nada. La verdad es que me parece un producto increíble, como ya les dije. Si ustedes lo probaron o lo quieren probar, comentenmelo acá abajo en los comentarios. Y me suena gigante hilos. Y los espero en el próximo video. Bye.